hola cómo están gracias por visitar nuestro canal antes de iniciar con las noticias te pedimos que nos ayudes con tu suscripción y actives la campanita para que te enteres al momento cuando subamos un nuevo vídeo deja tus comentarios comparte y dale like es de mucha ayuda para nosotros noticias de venezuela según un informe publicado por el reconocido medio info by específicamente por la periodista sebastiana barral un ex comandante de las far protegido por diosdado cabello murió en venezuela por la patada de un caballo vamos a ver qué sucedió aquí señores y que mencionan directamente a diosdado cabello que tiene algo que ver con ese ex comandante de las farc maría corina machado niega que abandonará el país aquí el que se va es nicolás maduro yo sigo con los venezolanos iniciamos con las noticias más impactantes más relevantes de venezuela y el mundo se trata de fabricio martínez alias lucas valbuena por quien el actual ministro de interior y justicia intercedió para que le quitaran 4 de 5 imputaciones por el asalto a un fuerte militar en el estado apure la muerte de fabricio martínez alias lucas valbuena quien fue un comandante de las farc y luego era mando del el n en apure reaviva el poder de la guerrilla en la frontera y la relación con el ahora ministro del interior diosdado cabello rondón hace 15 días iba hacia el orsa con un grupo de guerrilleros cuando pasando un caño del capa naparo el caballo lo pateó y murió ahogado él estaba viviendo en el ato el peñalero donde mantenía de bajo perfil pero estaba encargado de unas pistas de aterrizaje en la zona le dice alfobae un habitante del lugar alias lucas fue acusado por el asalto al fuerte militar de caballería blindada general ambrosio plaza en el orsa estado apure donde se llevaron 22 fusiles y 39 mil municiones lo imputaron por cinco delitos pero diosdado cabello intercedió y le quitaron cuatro por lo que al admitir solo le dieron boleta de excarcelación dos años después eran casi siete de la noche del 14 de septiembre del 2019 cuando el soldado wilfrán do andre guijada echenique encargado esa noche de la guardia del parque de armas se acerca al oír ruido en el depósito de munición inservible se encuentra a seis individuos uniformados saliendo del lugar los militares persiguen a los intrusos el teniente coronel francisco augusto rojas moratinos comandante del 911 grupo de caballería blindada e hipomóvil ordenó formación a todas las unidades de el fuerte para chequear las municiones percatándose que faltan 22 mil 176 cartuchos el orsa fue militarizada el 22 de septiembre del 2019 la fuerza armada que nunca llegó a decir nada públicamente sobre ese robo de armas y municiones se enfrentó a las farc capturó a 16 guerrilleros entre ellos alias lucas lo trasladaron a guasdualito capital del municipio paes del estado apure también es enviado a la justicia militar un mayor del ejército lucas y sus hombres son recluidos en el anexo militar del centro penitenciario de occidente cpo en la cárcel de santa ana estado táchira en apure era ampliamente comentada la relación de jorge eliezer jiménez martínez alias arturo ruiz entonces máximo jefe de las disidencias del décimo frente martín villa de las fuerzas armadas revolucionarias de colombia farc en apure con el entonces diputado del psv dioslado cabello rondón la guerrilla le pidió interceder pero en la fuerza armada nacional bolivariana fan se oponen a que sea liberado la presión de la guerrilla sobre cabello se intensificó asumiendo que tenía poder aunque realidad el presidente del psv estaba lejos de imponerse sobre la fama y la justicia militar no está claro si fue una decisión unilateral o concertada con cabello o el comunicado que el 23 de septiembre del 2019 la organización guerrillera pública solicitándole la liberación de alias lucas la presión de la guerrilla sobre cabello se intensificó asumiendo que tenía poder aunque en realidad el vicepresidente del psv estaba lejos de imponerse sobre la fan y la justicia militar no está claro si fue una decisión unilateral o concertada con cabello o el comunicado que el 23 de septiembre del 2019 la organización guerrillera publicó solicitándole la liberación de alias lucas camarada por tal motivo necesitamos su valiosa colaboración para sacar a nuestro comandante lucas valbuena quien se encuentra privado de libertad en la cárcel santa ana del táchira en compañía de cuatro compañeros más le dice la guerrilla de las far a dios dado cabello alias lucas tenía un problema en la quijada según contaba a sus conocidos desde que su muy temprana juventud en el marco de un combate recibió varios impactos de bala a los cuales sobrevivió en otro ámbito maría corina machado aseguró que no se irá de venezuela pese a las amenazas las perpetradas durante los últimos días del régimen de nicolás maduro aquí el que se va en nicolás maduro y yo sigo con los venezolanos lo que el régimen quiere es ponerme a la defensiva aquí seguimos de frente cerca de los venezolanos a pesar de las circunstancias esto lo vamos a lograr y el mundo gonzález urrutia va a juramentarse el 10 de enero y formó la líder venezolana en una rueda de prensa con distintos medios internacionales en este sentido explicó que para cobrar la victoria del 28 de julio el primer paso es elevarle el costo a nicolás maduro para que entienda que su mejor opción es sentarse a negociar una transición democrática y ordenada comparte suscríbete dale like activa la campanita para que te lleguen las notificaciones nos vemos en un próximo vídeo